La cena de langostas Lo segundo no importa Bueno, la próxima vez que falle tu computadora, llama a una langosta Hola, Frankie, hijo Susténlo, ¿quieres? Ya casi terminamos de inflar los globos Guardamos los más grandes para el final Cody, ¿le contaste a Frankie de ti y los bots? Yo también iré en el carro con papá Los Rescue Bots son invitados de honor ¿Robots? Poca cosa Griffin Rock tiene millones de ellos Chase, transformate y rescata Lo siento ¡Ayuda! ¡Papá! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la tierra, su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos Van a aprender Para servir Y proteger Una familia Son sus aliados Y de los demás ocultos Y de los demás ocultos irán Rescue Bots Van al rescate Es su misión Vamos a hacer eso Rescue Bots Van al rescate Rescue Bots Con Cody a su lado Un guía tendrán Los desastres se resolverán Rescue Bots Van al rescate Rescue Bots ¡Ayuda! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? Rescue Bots Todos al rescate Doc Trata de soltar tu tobillo de la soga Heat Wave Extiende tu escalera Me adelanté Como de costumbre Contrólate Hay personas cerca Heat Wave Escala Si Amó Ten cuidado, papá Estoy bien, Frank Con calma Baja un poco Y... Lo tengo Perdón por asustarte, querida Perdón también por asustarme Pero estoy bien Gracias a ti, Cave Lo siento, creo que Tengo algo en la garganta Gracias de nuevo Cody, creo que sería buena idea Que les dieras una clase a los bots Algunos Parecen olvidar su comportamiento de robots Y con toda la atención mañana Yo me haré cargo Yo me haré cargo Muy bien, chicos Recuerden Cuando estén cerca de alguien que no sea mi familia Deben simular que son robots Repitan conmigo Yo soy un robot Yo soy un robot ¿En dónde está Heat Wave? Él es el que necesita la clase No lo he visto Bueno, lo que él hizo ayer No lo hagan Cero emociones Y no reaccionen a menos que se los pidamos ¿No? Boulder Lo siento Es que hay tanto que ver Y nunca he ido a un desfile Quiero verlo todo Piensa que es un juego Simón dice... A la derecha Simón dice... Levanta brazo A la izquierda Simón no autorizó ese movimiento Claro, Chase Recuerden En el desfile Solo pueden hacer lo que les digan sus operadores Es por eso que yo no voy a ir Simular ser una máquina y obedecer humanos Y que tengan todo el crédito Yo no iré esta vez Heat Wave, mira No te culpo Mi hermano Kate siempre quiere toda la gloria Pero piensa en todos los niños que querrán verte Y subir a un camión de bomberos Ese es mi punto ¿Qué tienen los niños humanos en los dedos? La última vez que subieron estuve pegajoso por días Heat Wave, viste el cartel en la oficina del jefe ¿Hablas del cartel que tiene un gatito colgando de una rama? No El que dice que hay que trabajar como un buen equipo Todos conformamos los Rescue Bots Hay que actuar juntos Los Rescue Bots son mi equipo Los humanos solo mi misión Sin ofender, Cody Hora del festival Iremos en modo vehículo y se transformarán para marchar en el desfile ¿Vamos a marchar? Esto será grandioso Transferir llamadas de emergencia Wow, ella sí aprendió a hablar como robot ¿Qué esperamos? ¡Vamos! No intento Debe haber un problema con la marcha Esfuérzate un poco No hago No está funcionando Bueno, mejor para mí Así no tengo que preocuparme por el robot cascarrabias Todos estarán decepcionados A los niños les gusta el camión de bomberos ¡Esperen aquí! Cody, mira esto El nuevo invento de papá Lo llamo Buelio Luego del incidente de ayer Me di cuenta de que el mundo necesita helio sintético controlable ¿Ven? Un globo lleno de helio Está perdido Con Buelio No más globos perdidos No más niños tristes Y ya nunca más quedaré colgado de los edificios Es algo genial Ya pusimos Buelio en los globos del desfile ¿Ves? Cody, llegó la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es maravilloso! Hitwave se pierde un gran día Sin duda alguna El mejor y más grande festival de langostas y tecnología Seguramente se les hace agua la boca solo con mirarlas Y el color El color de sus pinzas No pueden ni desfilar correctamente sin mí Habitualmente no son cuatro rescue bots ¡Da igual! El público no lo extraña Disculpe Quiero esa langosta Por favor Disculpe No ¿No? Oh God ¿Do que? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yes! ¡Ah! ¡Vamos, Frankie! ¡Ya quiero comerme una de esas! ¡Guau! Quizá las langostas sí son lo mejor del festival. ¿Langostas voladoras? ¡Papá! ¡Huelangostas! ¿De qué estás hablando? ¡Están volando! ¡Mira! Al menos no son vacas voladoras. ¿Podemos ayudar de alguna forma? Quédense aquí por ahora, como robots. ¿Qué? ¿Son una plaga? No, son parte del festival. ¡Gracias! Creo que las langostas ingirieron el bueyo. No tenía idea de que afectara al tejido vivo. ¡Ja, ja! ¡Esto es mejor que mis pantalones de propulsión! Pero el bueyo perderá potencia, ¿verdad, Doc? Se agotará como el helio. Diseñé el bueyo para que durara todo el desfile, más el tiempo en que llevarían sus globos a casa, y dividido entre la vida media del átomo de helio nos da... ¡Dos días! ¿Dos días? O sea que vamos a tener langostas... ¡Fuelangostas, papá! ¿Vuelangostas volando por Griffin Rock durante dos días? ¡Precisamente! ¡Una plaga de crustáceos voladores! ¡Va a ser un poco molesto! ¡Tal vez tenga una solución! ¡Voy al laboratorio! ¡Puedo quedarme, papá! ¡Las fuelangostas son divertidas! ¡Muy bien! ¡Pero tengan cuidado! ¡Es un buen consejo! ¡Porque estas cosas tienen pinzas! ¡Oye! ¡Ten cuidado, marisco-arisco! Como su alcalde, me considero el jefe de la gran familia de Griffin Rock. ¡Así que vengan, familia! ¡Disfruten de las langostas y la tecnología... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya lo vieron, damas y caballeros! ¡La ciudad está bajo ataque! ¡Cuiden a sus niños y a sus propiedades! ¡Pongan a hervir agua! ¡Editaremos eso, ¿cierto? ¡Ven acá, mi delicioso crustáceo! ¡Danny! ¡Necesitamos a Blades! Los necesitamos a todos. No sé cuánto tiempo pueda soportar esto. Blades, transfórmate Encantado de la vida Estable Pueden volar, pero no escapar Todo listo aquí, hermana Muy bien, recargamos y subimos por más Tengo que decirlo, pequeño Esa fue una gran idea Quizá, pero una trampa a la vez Tardaremos años Sí, señor Morphy, sabemos de las langostas ¿Está usted en peligro realmente? Un momento, Cody, estoy transfiriendo las llamadas Al dispositivo móvil Sigue en comunicación, porque en la ciudad Hay un caos tremendo Esta es la policía Pongan sus pinzas donde las vea y... ¡Ah, ven aquí! ¡No, no lo harás! ¡No huyas, cobarde! Boletín de rescate Entre... ¡Lakey, Arsenal! El alcalde está bajo ataque Estamos cerca ¡Ah, vete! ¡Zoo! ¡Váyanse! ¿Qué acaso no saben quién soy yo? ¡Oh! 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 ¡Oye, un momento! ¡Wow, wow! ¡Oh! Gracias, Boulder Ahora, baja al alcalde Y... Ah... Yo... Encontré esto ¡Ah! ¡Nos hace falta Heatwave! Se me ocurría lo mismo ¡Hitwave! Sé que me escuchas Quiero que vengas, montón de... ¡Kate! ¡Así no vendrá! ¡Ah! ¿Hola? Heatwave ¿Puedes escucharme? Sería muy lindo Que vinieras, montón de... ¡Kate! Oye ¿En dónde está Frankie? Esta es su última advertencia Acérquense más y... ¡Les unto mantequilla! ¡Ah! 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 ¡Número de emergencia! ¡Kody! Estoy detrás de la librería y... Frankie, te llamo luego Porque tenemos... Muchas dificultades ¿Tú tienes dificultades? ¡Ah! ¡Ah! Las bolangostas quieren Frankie de cena Frankie, no te quieren a ti, sino a tu abrigo ¿Qué? La estrella de mar en tu abrigo Deben creer que es de verdad Eso es lo que comen las langostas Tienes razón Pero... Llegó atrapada ¡Espera! ¡Llamando a los Rescue Bots! ¡Llamando a todos los Rescue Bots! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ustedes creen que eso me asusta? Tendrán que hacer algo mucho peor que eso ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eso fue mucho peor! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 Finalmente lograste encender tu motor, ¿eh? El que odie los desfiles no quiere decir que no haré mi trabajo Todos somos un equipo, ¿cierto? Pero debe haber un líder Solo decía Cody, te debo una Gracias a ti también Parece que eres un héroe, Heat Wave Solo hacía mi trabajo Chicos ¿Guardamos los agradecimientos para cuando nos hayamos deshecho de estas cosas? Llamando a los miembros del equipo Regresen a la plaza Doc tiene algo Acabo de sintetizar un compuesto desestabilizador para el tanque de las langostas De inmediato empieza a extraer el vuelio del agua y luego es liberado inofensivamente a la atmósfera a través de esto Y el agua vuelve a ser normal ¿Ven? Las langostas en el tanque dejaron de flotar pero ¿qué hay de las que siguen volando por ahí? ¡Excelente pregunta! Rociamos las langostas directamente con el compuesto pero solo pude producir un tanque así que tenemos que hacer que ellas vengan a nosotros ¿Cómo haremos eso? Tratamos de encerrarlas pero son como gatos Sí, parece que no le temen a nada Todos le temen a algo Muy bien, asustemos a las vuelangostas ¡Funciona, papá! ¿Jace está listo por allá? Estamos listos ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh, qué bien! ¡Es justo la que quería! Hola, sí, gusto en saludarlo Gracias por venir Necesito sus votos ¿Qué tal, amigo? ¿Quién está listo para un platillo de langosta? No, gracias, gracias Yo no tengo apetito Si todos los desfiles son como este ya quiero que sea el próximo año Tu planeta en verdad es fascinante ¿Qué es tan gracioso? Acabo de entenderlo Vuelangostas Porque vuelan y... Bueno, ¿qué importa? ¿Sabes? De todas las cosas que pasaron hoy Esa es la más extraña de todas ¡Arriba! Esa es la más extraña de bomberos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!